En Durango estamos por debajo de la media nacional, pero bueno, hay que ser muy claros, los esquemas de control y confianza para los policías que pretenden ingresar a los cuerpos de seguridad son demasiado exigentes, nosotros tenemos un estimado que por cada 100 candidatos a policías pasan entre 8 y 10, entonces sí es, habría que hacer una reforma en cuanto a las baterías de los exámenes de control y confianza, sobre todo el gran problema es el polígrafo, es en el que se basan para, o le dan un mayor peso para el ingreso de las personas a candidatos a policías. ¿En qué parte? Mira, lo que pasa es que se ha estimado que el polígrafo es una herramienta contundente para detectar verdad o mentira, y la verdad es que no es así, estudios recientes a nivel internacional han desestimado ya esta herramienta, y desgraciadamente el gobierno mexicano le sigue dando mucho peso específico. ¿En el caso de Durango estaríamos en la misma proporción? Sí, de hecho la cifra que te doy es para Durango, históricamente aprueba solo el 10% de los candidatos o menos. ¿A quién le toca revisar esto? Directamente al área de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ellos son los que aplican las baterías. Ahora, en otro tema, la seguridad en Durango, ¿cómo se visualiza? Recientemente ha sido un exalcalde. Mira, la seguridad pública en Durango es un reflejo de lo que sucede en todo el país. Lo he comentado en varias ocasiones, lamentablemente nuestras autoridades, la cúpula política, no se ha dado cuenta de que el modelo policial que tenemos en nuestro país no funciona. Nunca funcionó, es más, tenemos que tender a transitar a un esquema diferente de modelo de policía. O sea, esa es la base. Tú puedes tener al mejor profesionista en seguridad pública, en una Secretaría de Seguridad Pública, en una Dirección Municipal de Seguridad Pública, y no va a tener resultados. Lo que no sirve es el modelo. Luego viene, claro, la capacidad de la persona que está al frente. Pero el problema básico en nuestro país es el modelo policial. Gracias. 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 Gracias.